Pero en cuatro años no puede quedar un solo plan social porque se ha demostrado que el plan social empobrece más a la gente y lo único que le da dignidad a la sociedad es el trabajo. Así que sí, terminaría con los planes sociales de una manera ordenada sin que la gente se quede sin un ingreso.